Con motivo de la celebración del Día de las Madres, el Undertaker decidió sorprender a su esposa Michelle McCool. Y es que la ex luchadora, mostró una imagen en Instagram en la que revela el regalo que su esposo le regaló. En la misma, se puede apreciar la parte frontal de una camioneta con la dedicatoria de Feliz Día de la Madre. De regreso a mis orígenes. No esperaba este regalo, lo manejaré esta noche, fueron las palabras de quien es la esposa del enterrador. Mediante sus redes sociales, Seth Rollins lanzó un reto abierto a un combate por el campeonato intercontinental, mismo que fue aceptado por Kevin Owens. De este modo, a menos que el actual campeón, u otra superestrella lo impida, Kevin Owens luchará en contra de Seth Rollins en el Monday Night Raw de esta semana, en una lucha titular. Tras semanas sin novedades, ha surgido nueva información referente al actual estado de recuperación de Din Ambrose. Según reporta PW Insider, el luchador actualmente se encontraría residiendo a tiempo completo en Birmingham, Alabama, lugar en el que se mantiene en observación constante en el Centro Médico de la WWE. Según informa Pro Wrestling Sheet, el Big Cass estaría atravesando problemas con los altos directivos de la compañía, tras haberse saltado parte del guión original del programa del SmackDown de la semana pasada. En aquel show, el Big Cass atacó a una persona de estatura baja vestida de Daniel Bryan, y según distintas fuentes, Cass tan solo debía haberlo golpeado con un botazo, sin embargo, el luchador de la marca azul habría decidido continuar golpeándolo, acto que no habría estado en el guión original. De momento se desconoce si la WWE le impondrá algún tipo de castigo o sanción, sin embargo, cabe señalar que el luchador no estuvo presente en las grabaciones del show azul de esta semana. Según informa PW Insider, Charlotte Flyer habría sufrido la ruptura de uno de sus implantes de senos, y deberá someterse a cirugía para corregir el problema. A pesar de que no se han dado a conocer detalles de la operación, se dice que ésta tendrá lugar después de la gira europea que celebrará la WWE, y se espera que su recuperación tenga una duración de varias semanas. De momento, se desconoce si su participación en el evento Money in the Band está en riesgo. Además, en este fin de semana, la luchadora habría perdido un diente mientras luchaba ante Carmela. En un momento dado, Charlotte salió del cuadrilátero para saludar al público, y una fanática intentó tomarse una foto con la luchadora, sin embargo, ésta no sonrió, ya que afirmaba haber perdido un diente. Según informa el Warstream Observer, la WWE, tendría planes de realizar una tercera lucha de escaleras para el evento dinero en el banco de este año. Según lo detallado, el gerente general de la marca roja Kurt Angle, debía anunciar una lucha Money in the Band en parejas, sin embargo, los planes fueron cambiados a última hora. Según lo detallado, el anuncio no se realizó, debido a que consideraron que era mejor reservar el anuncio para más adelante, considerando que faltan seis semanas para el evento, y no era necesario anunciar las tres luchas la misma noche. Por otra parte, se espera que el anuncio tenga lugar en las próximas semanas. Según informa PW Insider, Daniel Bryan todavía no habría renovado su contrato con la WWE, mismo que expira en septiembre de este año. Esto significa que Daniel Bryan podría marcharse de la compañía una vez expire su contrato. Ahora, y tras haberse dado a conocer esta noticia, distintos medios han especulado con la posibilidad de que Daniel Bryan regrese a la escena independiente en otoño. Cabe señalar que desde su regreso, Daniel no ha obtenido ninguna victoria individual importante, a excepción de la lucha en Backlash. Sin embargo, pese a esto, el luchador estaría muy a gusto con su posición actual, y éste estaría renovando su contrato en breve. En este fin de semana, la ex superestrella de la WWE, 100 Punk, fue anunciado para aparecer como invitado de la tienda de artículos de lucha libre, Pro Wrestling Tees, el próximo 31 de agosto en su ciudad natal Chicago. Aunque es raro que Punk se vea involucrado en esta clase de eventos, lo más curioso es que éste se estaría llevando a cabo un día antes que el anunciado evento All-In, organizado por los Jounbox y Cody, el cual anteriormente había sido visto como la cita perfecta para una aparición especial en el ring del luchador, aunque el mismo Punk se refirió al tema como una broma. De todas maneras, con ella mencionado anuncio, las especulaciones han vuelto a surgir. Pasamos a una ronda de saludos. Un gran saludo para Milton Kerr, otro gran saludo para Oscar Tijer RD, un gran saludo para Messi León Cristiano, otro gran saludo para Carlos Saúl Ayala Torres, un gran saludo para Kevin Daniel, otro gran saludo para Andaya Full, un gran saludo para Rosendo Rosales, otro gran saludo para Alejandro Aya, un gran saludo para Uichi Bolso, otro gran saludo para Misterio Loquendo WWE, un gran saludo para Iye y Tadeo, y finalmente un gran saludo para Álvaro Luna. Gracias por sus comentarios y su gran apoyo. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse. Adiós. Adiós.